En un reciente sorteo de la Lotería de Boyacá, se habría presentado cientos de ganadores de computadores. Entre los que se les adelantó esta Navidad, está doña Graciela Mora. El hecho no cobraría mayor relevancia de no ser por un posible error en la impresión de los billetes de la Lotería en los famosos raspa y gana, que en un principio debían anunciar el máximo de unos 50 computadores, pero al parecer la cifra superó con creces las expectativas y se habrían impreso unos 50 mil billetes con este raspa y gana, según referenció el portal web Boyacá Siete Días tras una entrevista lograda con la gerencia. Desde NST Noticias intentamos contactarnos con directivas de la Lotería de Boyacá, en donde nos indicaron que luego harían un pronunciamiento frente al tema. Sin embargo, de manera extraoficial, una fuente reveló que en efecto entregarán los premios.